Estamos entre el chantaje y la negación. El chantaje de aquellos que quieren asamblea constituyente, constituyente, constituyente y la negación de aquellos que no ven lo que está pasando en la realidad, que no quieren darse cuenta que la mayoría de los ciudadanos hace tiempo le ha dicho a este Congreso, hasta acá nomás. Tenemos que ser suficientemente amplios para entender eso. La Presidenta de la República lo que ha hecho hoy es presentar un proyecto que va en la línea de lo que nosotros propusimos desde el año pasado y nos parece correcto y ojalá esto haga reflexionar a las bancadas, sobre todo a las que están en la negación, no a las que están en el chantaje radical, ¿no es cierto?